Y parceros, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén super bien, el día de hoy vamos a convertir a Alejandro Garnacho en uno de los mejores jugadores del FC Mobile. Para esto, el día de hoy vamos a comenzar con la peor carta que tiene el argentino, su carta plata y por cada reto que cumplamos con este jugador vamos a ir mejorando hasta llegar a su carta más costosa que vale más de 200 millones de monedas entre nada al máximo. Así que espero que les guste muchísimo este video, déjame en los comentarios con que otro jugador te gustaría que continuáramos esta dinámica, suscríbete al canal si te gusta el FC Mobile, verifica que si estés suscrito, dale like para una segunda parte y vamos a comenzar. Para esto señoras y señores vamos a seleccionar escudo del Manchester United, equipación actualizada y el día de hoy comenzaremos con este full Manchester United básico para acompañar a Garnacho. Nos iremos con una 4-3-3 ataque y tenemos entonces en este full Manchester United a Onana, cuidado que tenemos a Maguire, al señor Chau, lateral derecho Diego Dalot, lateral izquierdo Reguilon, la mitad de la cancha Eriksen, Bruno Fernández y Casemiro y los tres de arriba Anthony Rejotlund, el Danes y por el extremo izquierdo obviamente ya sabemos quién va a ir. Así que fichamos la primera carta del argentino Alejandro Garnacho, joven promesa, que está bastante costosa, para hacer una carta en 75, miren lo que vale gente, casi 600.000 monedas. Ingresa Garnacho por la banda izquierda, lo bueno de esta carta es que ya tiene la cara hecha, antes no la tenía y miren, ahora sí, con el corte y todo, con el número 49, Garnacho, ahí está, tenemos la cara hecha, esta primera carta tiene 4 de pierna mala, 3 de filigranas, creo que Garnacho merece un poquito más de filigranas, Garnacho regatea más. 19 años para el argentino y estos son sus números, 84 de ritmo, 69 tiros, 64 de pases, 79 regates, 33 de defensa y 56 de físico. Con alto en ataque, hace el arrastre de balón, tiene algunos rasgos especiales, entre ellos tiro de calidad, 600.000 monedas por la primera carta de Garnacho. Así que entonces el full Manchester United con nuestra primera carta y vámonos al primer partido, al debut oficial del argentino, a ver cuántos goles puede marcar. Debut oficial del argentino, vamos a hablar contra quien nos empareja, vamos con 83 de media, miren el equipo que tenemos. Si empatamos o ganamos sería en Crepe, 97 lleva al rival, 97 el rival, más de 10 puntos de JRL, vamos a intentarlo. Primero balón que toca, Alejo, tranquilo, tranquilo bro. Ay, jugadita, le queda, le queda otra vez, le queda, se saca uno, la pierde. Tranquilos que la lleva Garnacho, señoras y señores, Garnacho contra Puyol. Gana, patía, no, pero es que los porteros están tapando muy bien. Va a estar difícil porque últimamente los porteros están tapando bastante. A ver, un centro acá para Garnacho, que no sirve nada. A ver, contra Puyol, ok, ese partido va a estar muy complicado, el rival tiene a Puyol, tiene a Van Dijk. Gol de Garnacho, vamos. Debuta con gol Garnacho, señoras y señores, contra Puyol, contra Van Dijk y celebra con el número 49. Ahí lo tenemos. No tenía mucha esperanza porque es que tiene muy buena defensa al rival, tiene 97 JRL. Adentro, golazo y ganamos 1 a 0. Fácil para Garnacho, señoras y señores, que tiene el 2 a 2 en este partido. Están los pies de Garnacho, por favor, Garnacho. No, el portero se dio de esquina. Último minuto. A ver, Garnacho por acá, Garnacho por allá. Lo intentamos, señoras y señores. Otra vez el portero, pero es que no quiere entrar. Pero es que no quiere entrar. El partido finaliza y Garnacho ha marcado en su debut. Así que pasamos directamente con la segunda carta del argentino, que vale casi lo mismo que la primera. La primera costó como casi 600 mil. Y esta, por un poquito más, te la llevas en media 83. Sale Garnacho en media 75 y entra este en 83, que es un poco mejor. 4 de pierna mala nuevamente, 3 de filigranas nuevamente, pero mejores estadísticas. Más ritmo, tiros está bien. 82 de regates. ¿Y qué regate tiene? Toque el tacón a tacón. Este ya hace el tacón a tacón. Tiene algunos rasgos especiales. Tiro de calidad, egoísta, estilo. Y tenemos entonces a Alejandro Garnacho, su segunda carta en el juego. Que ha debutado con gol. Y esta segunda carta también tiene que marcar. Cuidado que Garnacho va a jugar su segundo partido contra el Chelsea. 96 de media. Sancho, Kohler. Bueno, nosotros 84, 84 de media. Vamos a ver cómo le va en su segundo partido. Gente, ese disparo no tuvo sentido. Fuega Garnacho contra Frimpón. Gana Garnacho, señoras y señores. Garnacho, otra vez el portero. Bueno, es gol. Pero esa definición siempre la tapa el portero. Por el tiro seguramente no tiene el tiro más potente. Entonces esos tiros así siempre lo va a tapar el portero. Pero participa, mira, con el número 5. No sé por qué, pero la tapa. Y le queda a Brunito, que define para darnos la victoria 1 por 0. Cambio de frente y para el argentino, que le gana la espalda a Frimpón, señoras y señores. Otra vez el portero. Otra de la misma tapadita de siempre. Cuidado con esta de Anthony. Por fuera. Regalito del rival 2 a 0. Se equivoca en la salida y estamos ganando este partido. Contra un rival como con 90 y pico. Nosotros con 83. Regalito, le damos las gracias. El típico error. Hot loop. Adentro. Y seguimos ganando. Guiarnachu que toca para Casemiro. Se va con una asistencia. Guiarnachu. Adentro marca su gol al número 90. Al minuto 90, perdón. Y ganamos el partido. Ahí está. Señalándose la pierna derecha. Y marcó. Bien, bien, bien. Mira, asistencia de Casemiro. Casemiro lo podía hacer. Atrás, papi. Agá lo sé. Agá lo sé que es la figura. Pierna derecha. Adentro. Y lo ha vuelto a hacer el argentino. Con esto, gente. Nos llevamos la victoria 3x1. Con esto pagamos un poco más. En este caso, casi 800.000 monedas. Vamos con su tercera carta en media 84. Que comparado con el de media 83. No hay mucha diferencia. La verdad, le va a ganar en uno o dos puntos en algún aspecto. Como ustedes lo están viendo. Pero no hay mucha diferencia. Así que vamos a entrenarlo un poco. A ver si las estadísticas cambian. Y ahora sí. Mejor. Ya está muy cerca del 100 de ritmo. 95 de ritmo. 78 de tiros. 71 de pases. 88 de regates. Y 61 de físico. ¿Qué regate hace este? El tacón a tacón. Nuevamente. Alto en ataque. Los mismos rasgos especiales. 800.000 monedas. Por la tercera carta del argentino. Con estas estadísticas. Me está sorprendiendo Garnaccio. Y me está sorprendiendo el equipo. ¿Cómo es posible que con esta plantilla. Estemos empatando y ganando partidos? Vamos a ver contra quién nos empareja. En este siguiente partido. Garnaccio 84. Si marca. Pasamos al último nivel. Bueno. Al último nivel no. A una de sus mejores cartas. Contra 97 de media. Tiene a Douglas. Si ganamos o empatamos. Estos somos los cracks del FC Mobile. Garnaccio. Señoras y señores. En velocidad. Esto no lo puede fallar por nada. El mundo. Garnaccio. No. No podía fallar eso. No podía fallar eso. Gente. Harry Maguire. Contra. A ver. Garnaccio. Se va. Se va. Tranquilo. Ey. Falta. 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 No. Gente. Me están robando. Me robaron. Me robaron. Me robaron eso. Me están robando. Comenten en el chat. Si eso fue falta o no. Hay que ver la repetición. Pero creo que es falta de ley. Última jugada del partido. Señoras y señores. Extalla la banda Garnaccio. Es que ya está reventado. Ya está reventado. Y el partido. Lo perdemos 1-0. Partido polémico. La verdad. Partido polémico. Eso era falta. Creo que ya vi la repetición. Y sí. Denlo ustedes en los comentarios. Que opinan. La tuvimos. La tuvimos ahí. Solo contra el portero. Pero bueno. No se marcó. Así que vamos gente. Con la última carta. De Alejandro Garnaccio. Que se trata. De su carta. Tots. En media 94. Que la vamos a tener primero. En 94. Y si logramos marcar. La vamos a llevar. A 99. Así que ingresa. Alejandro Garnaccio. Tots. Hasta el momento. La mejor carta que tiene. Esta sí tiene unas estadísticas. Miren. Se lo lleva en todo. En todo se lo lleva. Le saca 12 puntos de ventaja. En aceleración. En velocidad. Esta sí es una bestialidad. 4 de pirámala nuevamente. Y 3 de filigranas nuevamente. No entiendo por qué. Pero. Esta sí tiene unas estadísticas. Muy buenas. 109 de ritmo. 91 de tiros. 84 de pases. Y 103 de regates. Para el argentino. Más de 100. En lo más importante. Ritmo. Y regates. Mucho mejor el tiro. ¿Qué regate tiene esta? Esta. La ruleta. Den en los comentarios. Si les gusta más la ruleta. O el tacón a tacón. Alto en ataque. Dos rasgos especiales. Y por acá están. Las estadísticas detalladas. Del argentino. Que llega al full Manchester United. Para hacernos ganar el próximo partido. Y además marcar un gol. No tiene sentido que con este equipo. Estemos dando pelea. Estamos dando pelea gente. Así que vámonos al siguiente partido. Si marcamos con Garnacho. Lo vamos a mejorar al máximo. A media 99. O sea que vamos con este equipo. En 84. Y 97. Pero bueno. Por qué todos los rivales. Tienen una media tan alta. No entiendo. Pero vamos a intentarlo. Recibimos acá. Balón con footloon. Hace para Garnacho. Se saca uno. Se saca dos. Señoras y señores. Lo puede hacer de nuevo. Sí. No. Por aquí. Por allá. A todos locos. A todos locos. Vamos. Al minuto 10. Siente récord. Récord del vídeo. El gol más rápido del vídeo. Con Garnacho. Se saca a todos. No sé por qué tiene número 5. Pero ha marcado aquí. Es lo importante. Al minuto 10. Se sacó toda la defensa. Loquitos. Todos. Ve. Por aquí. Por allá. Mirá esa definición. Papá. Con la zurda. Adentro. Ha marcado. Vamos a tirarle un centro. A ver si se metió un gol de chilena de acá. Claro que no. Porque estaba muy marcado. Era imposible. Pero. Se voltea. Pierna derecha. Pero es un matador, gente. Dos toques y adentro. Doblete al minuto 19. Con esta carta. Doblete al minuto 19. Muy buen tiro. Este sí se siente la diferencia con los tiros. Miren. Este sí tiene mucha más calidad. Ahí. Controla. La baja. Pierna derecha. Y hemos marcado dos goles en 20 minutos. A ver. Se saca uno. Carlos Alberto. Señoras y señores. Puede poner hacktrick. Alejo. Alejandro puede poner hacktrick. Hacktrick en 30 minutos, gente. Cada 10 minutos ha marcado gol. En 30 minutos lleva tres goles. Hacktrick en este partido. No tiene sentido. Mirá. Se va. Velocidad. Por aquí. Por allá. Pierna derecha. Y adentro. Vamos. El rival pone el descuento al minuto 40. 3 a 1 de centro. Penalti para el rival. Y un partido que estamos ganando por tres goles se complica, gente. Es que estamos pecho freando históricamente. Un partido que estaba ganado. Se pega en el palo. La botó. La botó. De tacón. Uf. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Está complicado ese partido. El partido finaliza. Eso se me está boogieando. Feísimo. Está feísimo. Pero ya. Termina. 3 a 1. Hacktrick de quién. De la figura, gente. Así que vamos, gente. Con la última carta del día de hoy. Alejandro Garnacho a media 99. Más de 200 millones de monedas. Y veremos si vale la pena pagar tanto por ese jugador. Sale Garnacho de 94. Y entra Garnacho de 99. Tenemos 5 puntos de habilidad que se los voy a meter en destreza para que sea un velocista. Un velocista, un punto en regates, un punto en este. Y puede jugar de extremo izquierdo y de extremo derecho. Y viene como a mejorar esas estadísticas. Nivel de entrenamiento 10 para el argentino. Y esas estadísticas quedan con 127 de ritmo. Sin entrenar al máximo todavía 101 de tiros, 88 de pases y 122 de regates, gente. Si me gustó la carta básica, si me gustó la carta de 83 de 84, la de 94, pues está en 99. Tiene que ser una bestialidad. Es la misma carta de ahora, así que bueno, tiene los mismos rasgos. Tiene la ruleta también. Bien, estadísticas por acá detalladas. Miren esa velocidad, esa aceleración, esa agilidad que tiene Garnacho. De extremo izquierdo y de extremo derecho. Estadísticas de Garnacho. Carta a media 99. Claramente, Alejandro Garnacho se ha ganado ser el capitán del Manchester United. Con tan solo 19 años de edad por sus increíbles actuaciones. Y le va a quitar los tiros libres a Eriksen. Y aparte de eso, le va a quitar los penaltis a Bruno Fernández. Último partido, Garnacho a media 99. Y vamos a ver lo que puede hacer este jugador. En el último partido contra River Plate. Señoras y señores, 85. Y nos empareja contra 96. Pablo tiene a Mbappé. Bueno, está complicado, pero yo confío en mi extremo. A ver, primer balón que recibe. Esto es gol fijo. Esto es gol fijo. Claro, Barça, es que es gol fijo. Es que ya con el tiro que tiene, con ese 9-4 de pierna mala. Con las estadísticas que le mejoramos. Gol fijo. Ahí está. Al minuto 7, lo ha hecho. Lo ha hecho de nuevo el argentino. Mira. Primer balón que recibe. Controla. Conduce un poquito. Pierna derecha y adentro. Segundo balón que toca en este partido, señoras y señores. ¿Iba a hacer asistencia? Parece que sí. Eriksen. Eriksen. Hasta Eriksen marca desde ahí. 9-83. Carta de oro. Garnache le tira la asistencia. Y Eriksen se encarga de guardarla. Me sorprende el tiro de este jugador de oro. Mira. Mira desde donde pateó. Bomba. 2-0. A ver. Conduce Casemiro. Pase para Garnacho. Garnacho controla. Señoras y señores. Es un matador. Muy rápido. Miren ahí como de una. Controla. Se voltea ahí adentro. Doblete. Y ya está. Ahí está, gente. No sé. No tengo nada más que decir. Las jugadas dicen todo. Miren. Ahí. Pase filtradito. Controla. De una. Se voltea. Engancha. Muy rápido. Antes de que llegara al defensa central. Y lleva dos goles y una asistencia. Si ve Brunito. Pase para el argentino. Por aquí, bro. Por allá. Mentiras. Era por acá. Mentiras. Yo me paso por acá. Ahí. Me emocioné mucho. De atrás para Garnacho. Garnacho controla. Un bombazo desde acá. Ay. Tira de esquina. ¿Será que intentamos otro hack tricky? Tricky, tricky. A ver. Por acá. ¿Me dejan? Hack 3. Ahí está, gente. Ya no hay más que decir. Simplemente Alejandro Garnacho. Lo ha hecho. Y ya. Hack trick. Asistencia. Ya no podemos hacer nada más. Mira. Controla. Si lo van a esperar. Lo esperan. Lo esperan. Así que. Bumba. Y adentro. Y con esto nos despedimos del. Y con esto nos despedimos el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Fue increíble probar todas esas cartas de Alejandro Garnacho. Creo que en todos los partidos marcó. Doblete. Hack trick. Asistencia. Así que fue una locura. Suscríbete al canal. Y dale like. Si te gustó. Si te divertiste. Gracias por verlo. Yo me despido. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!